Estaban desesperados, lo necesitaban, por eso lo hice. Yo soy doctor, no me parece bien que un doctor se la esté dando de modelo, de actor, zapatero a su zapato, como el juez ese que nos casó. Pierde seriedad, además es un cargo como el que tiene. El juez este, ¿no? El juez, sí, me pareció raro al principio, pero bueno, cada loco con su tema. Oye, gusto verte, no te quiero quitar más tiempo. Carlitos, ¿tú crees que podamos hablar un ratito? Hay algo que tienes que saber. ¿Aló, Joel? Sí, más tarde voy para allá. ¿Cuál es el apuro? Espera. Ya, ya está bien. Está bien, estoy yendo para allá. Me llevó esto a la oficina. ¿Qué? ¿Te pidió el divorcio por carta? Léelo, por favor. ¿Tanta cosa por este papelito, Raúl? Es el equipo satelital. La estupidez esa carísima que compraste por hacerle caso al hijo de Peter y por confiar en él. Sí. Ese equipo que yo corrompió. Sí, que tiene un valor de 300 mil dólares, dinero que iba a ser utilizado para pagar a los proveedores y los sueldos de los muchachos, un montón de cosas. ¡Tiene una notificación de embargo! Así es. ¿Chirley? ¿Chirley? ¡Chirley! ¡Papá! ¡Qué silencio, señor! Señor Lucho, qué sorpresa. ¿También le gusta la película de terror? Así que estás obsesionado con mi esposa, ¿no? ¡No! ¿Y Lucho? Se fue. Ay, reina, qué manera de manejar la situación, ¿ah? Ya me imagino al pobre Anthony. Al pobre Anthony en este momento le están sacando la mugre por acosador. ¿Sabe lo que voy a hacer con este papelito? No. Esto. Esto. ¿Pero qué haces? Solucionando tus problemas, Raúl. Si no hay notificación, no hay embargo. Papi, qué bueno que llegas temprano. Mira este artículo. Ese es tela de nuevo. No te lo pierdas. Haz algo. ¿Cómo pudiste hacerme algo así, Francesca? ¿De qué me estás hablando? Claro. Ahora la señora se hace la que no sabe nada. Explícate. No, no, el que necesita una explicación ahora soy yo, Francesca Maldini. Jamás me imaginé que fueras capaz de hacerme algo así. Si no querías casarte, me lo hubieras dicho y ya. Pero yo soy la mujer más feliz del mundo a tu lado. Ah, sí, claro. Por eso urdiste todo este plan. ¿Pero qué plan? No entiendo una sola palabra, Carlos. Francesca, lo sé todo. Tú y yo no estamos casados. ¿Pero qué estás diciendo? Por supuesto que estamos casados. Claro, por un juez falso. Al final terminaste escuchando a tu familia. Te convencieron que yo era un gigoló. Un gigoló de quinta, ¿no? No, no, no. Yo jamás he dudado de ti. ¿Jamás? ¿Jamás? Y me mandaste a una prisión porque pensaste que yo me había robado un millón de soles de una donación. Es un error que nunca voy a perdonarme. Pero te juro que ahora... Francesca, ¿pensaste que nunca iba a descubrir que contrataste a un actor para que nos casara? ¿Qué? ¡Rigolás! Joel, ¿listo? Te presento mi nueva flota de Taxi Churro. Esto es una broma, ¿verdad? Viviana se encargó de abrirme los ojos, Francesca. El sujeto que nos casó no es ningún juez. Era un actor. Y eso es imposible. No, aquí nada es imposible para la señora Francesca Maldini. Contrataste los servicios de un actor para que yo pensara que estábamos legalmente casados. ¿Qué creíste? ¿Que yo estaba detrás de tu fortuna? ¿Que una vez que nos casáramos, este gigoló de quinta te iba a dejar en la miseria? No entiendo de qué me estás hablando. Y no comprendo cómo el hombre que amo me cree capaz de hacer una cosa así. Una mujer que es capaz de hacerse pasar por muerte y dejar a su familia en la miseria es capaz de hacer cualquier cosa, Francesca. Si le hiciste eso a la sangre de tu sangre, ¿qué puedo esperar yo de ti? Carlos, espera. ¿A dónde vas? A hacer mis maletas, Francesca. ¡Carlos! 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 Muy mal, señora Francesca. Muy mal. Ya está, ya está quedando, está quedando. Ya está, ya. Listo para salir al ruedo. ¿Ah? ¿Qué? ¿No vas a decir nada? ¿Te has quedado sorprendido? ¿Anonadado? Así soy yo, pe. No tienes nada que agradecer. Yo soy así y generoso. Oye, oye, oye. ¿Todas esas motos son tuyas? Claro, perry Colás. Tú sabes que familia es una familia de empresa, pe, ¿no? Dedicada al ruro de transporte. Mi tío tiene su micro, yo tengo mi moto. Y estamos bien relacionados, perry Colás. Entonces conseguí estas motitos así, bien baratitas. Ahí le metí su tuneada y listo, pe, ¿no? Ahora tengo mi propia flota, taxi y churro. Yo la administro y tú la chambeas. Ah. ¿Puedo saber dónde sacaste plata para comprar todas estas motos? Ah, y mis ahorros, pe. ¿Ahorros tú? ¿O qué cosa? ¿No puedo ahorrar? ¿Qué cosa tienes? Me fui muy bien a Guamanga con mi hotel. Las griguitas ahí dejaban sus billetes, los servicios turísticos. Y el nombre de empresa empezó a ver. Oye. Mira una tío de la plata, ¿no? Carlos, te juro por lo más sagrado que yo contraté a un juez de paz, no a un actor. Lo que más quería en el mundo es recasarme contigo. Carlos, mírame a los ojos. Si fuera verdad lo que dices, te dejaría ir. Te quiero a mi lado. Eso no lo dudo, señora. Hizo todo este matrimonio falso para tenerme como un juguete. Una marioneta que le cante, que le baile, que la haga reír. Yo no puedo creer que mi Carlos me esté diciendo eso. Y como no hay ningún papel que nos una, pues el día que se canse de la marioneta, la cambio por otro. Me estás ofendiendo. Ahora resulta que yo la estoy ofendiendo a usted. No intente voltear la torta, señora. ¿Pero quieres dejar de llamarme señora? Ya tengo suficiente con esto. Te amé, Francesca. Te amé con mi corazón. Creí encontrar en ti la paz, la calma, el amor que necesité en un momento muy difícil de mi vida. Pero me equivoqué. Me equivoqué. Eres como tu familia. No, no, no. No eres como tu familia. Eres peor que tu familia. Déjame demostrarte que todo esto es un error. Viviana está equivocada. No puede dejarme sola. Carlos. Carlos, por Dios. Francesca. Tienes lo que te mereces. No. 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 La Nony no tiene nada que ver con esto. Soy yo, 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 mírame. Yo, el que te está contratando. Yo, yo, yo. Tú me das lo que sacas y yo te pago una mensualidad. Ya, perfecto. Entonces renuncio en este momento. Por Dios, por Ricola, no estás orgulloso, ¿quieres? Por Dios. Si lo estoy contratando es porque... Porque tu tipo así de serferito, pituquito, así bonito me funciona, pe. Mira, piensa, tú sacas en un día lo que yo saco en un mes. Es la firme, pe. Bueno, sí, es verdad, ¿no? Claro, pe. Yo... yo sé tratar a los pasajeros. Los hago sentir bien, como si viajaran en primera clase en una aerolínea de lujo, ¿no? Ah, qué linda, qué linda. Además, no me puedo dar el lujo de rechazar ningún tipo de trabajo por Nelly y Francesca. No, pero tienes un hijo. Escúchame, pero eso sí, me garantizas que la señora que vive en esa casa no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Ah, no, 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 no. Es más, ella ni siquiera sabe que yo te estoy contratando como empleado de taxichurro. ¿Seguro, no? Seguro, pe. En serio. Está bien, trato hecho. ¿Y con quién voy a trabajar? ¿Ah? ¿Con quién voy a trabajar? Este... Sí, sí, ahorita ya. ¿Llegamos tarde? ¿Respondí a tu pregunta? Ven acá. Ven acá, ven acá. Joel, ¿tú crees que ese par de tipos están a un nivel? Es lo que hay. Pero eso no puede ser. Madame sería incapaz de hacer algo así. Bueno, así le dijo y el doctor Churro estaba bien, bien molesto. Carlos, por favor, recapacita. Yo te amo. No me dejes sola. ¿Qué vas a hacer de mí? Francamente, querida, me importa un comino. Carlos. ¡Carlos! ¡No te vayas! ¡Carlos! 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 Madre. Pase, por favor. Estoy seguro que todo esto se va a solucionar. Creo que no es un buen momento para hablar con mi nona. Aquí tiene. Dele un tanganazo, se va a sentir mejor. No me quiso escuchar. No me dio el beneficio de la duda. Bueno, que la fama y... Pero ¿cómo pudo pensar que yo le haría algo así? Madan. No me dio el beneficio de mi nona. No me dio el beneficio de mi nona. No me dio el beneficio de mi nona.